Si esta canción la compuso mi papá y se intitula ¿Cuándo más te necesito? Sí, Juan y Dios uní, los daría a Juli, pequeñitos Especialmente para Juliacán Para el charro de Chiapas Ahí te va, compadre Cuando más te necesito Me abandonas a mi suerte Cuando una caricia tuya Me revive de mi muerte Qué tristeza y qué dolor Me causan ya no tenerte Las heridas de un puñal No duelen como tu ausencia Y cada día que pasas Es más cruel mi penitencia Desde que tú me dejaste Esta muerta de mi existencia Me cerraste los cariños Que da la felicidad Al quitarme tu cariño Que era mi única verdad Al quitarme tu cariño Por querer tu libertad ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! Las heridas de un puñal No duelen como tu ausencia, y cada día que pasa es más cruel mi penitencia. Desde que tú me dejaste esa puerta de mi existencia, ya cerraste los caminos que dan la felicidad. Al quitarme tu cariño, era mi única verdad, al quitarme tu cariño, por querer tu libertad.